Hace unos días se dio a conocer el nuevo hiper libro y el día de hoy lo llevaremos al máximo nivel, pero ¿cuántas cajas se necesitan a ciencia cierta para poder llevarlo a lo más alto? O quizás para desbloquear todas las recompensas que este tiene. Acompáñenme porque se viene lo mejor y sobre todo es una forma más de gastar miles y miles de diamantes por lo que quizás diría yo que sea algo similar a lo que cuesta una arma evolutiva. No digas mamadas Mary Jane. Ok no tanto, así que suscríbete y regálame tu like porque hermano este video es épico. De una vez se las voy a soltar, 5150 diamantes por 120 cajas es lo que te cuesta llenar todo el hiper libro completo en Free Fire o si te quieres evitar y comprar todo directamente son 570 medallas lo que equivale a 5700 diamantes directamente desbloqueando todo el libro. Sabemos bien que con tickets de descuento y toda la vaina puede salir un poco más barato pero aún así es muchísimo dinero o bueno muchísimos diamantes tratándose de un solo hiper libro ¿no? Una arma evolutiva cuesta casi el doble de diamantes llevarla al máximo nivel hasta un poco más cerca de 14 mil diamantes así que en teoría esto es mil veces mejor y te da más recompensas que una arma evolutiva o bueno al menos eso pienso yo debido a que trae diferentes cosas bastante buenas. sigamos entre ellas una de las tom son más rotas hasta la fecha y más vainas interesantes así que desbloquemos todo de una buena vez. Algo que les recomiendo es que vayan abriendo sus cajas de poco en poco para ser exactos ya que yo por atravancado abrí todas mis cajas de un madrazo y me sobraron 41 medallas puede que sean de 3 a 4 cajas pues que me puede ahorrar pero bueno no algo es algo sean calculadores cracks este libro consta de 8 niveles desde el primero que es gratis al desbloquearlo ya que por cierto se me olvidaba tienes que recargar mínimo un diamante para conseguir el hiper libro porque hasta eso cuesta manose ya saben cómo funciona todo en free fire recarga si te doy si no vete al carajo bro. Ahora si bien el nivel 1 es gratis pero cada que desbloquees un nivel te dará la oportunidad de posiblemente sacar el premio exclusivo especial el cual es secreto bro nadie puede sospechar que es una pared glue porque para nada tiene una silueta de una pared glue verdad garena o sea es un es un premio secreto bro nadie lo va a saber. ahora si el segundo nivel es una granada que la verdad 10 de 10 bro está con máquina la neta patineta el tercer nivel es una caja de loot técnicamente todo cambia de color de rojo a azul hermano o viceversa para el cuarto lugar tenemos una pared glue bastante buena que cambia de colores muy original y todo cracks pero no me llama tanto la atención la verdad para el quinto lugar una katana bastante buena esta si está chidita bro esta si está buena así que bueno no pasemos al premio gordo en sexto lugar tenemos la nueva thompson con dos de penetración y uno de velocidad de disparo siendo así está la thompson más rota que ha salido hasta la fecha la verdad está buena tanto física y poderosamente o sea está bonita y tiene atributos buenos no así que nada que reprochar la verdad para los diamantes que cuesta llegar a este nivel del libro. ¡Es hermosa! para el séptimo y último nivel pues con medallas que puedes desbloquear sale este emote legendario que siendo sincero no está tan épico bro ya que es lo mismo que hace el profe K saca un libro y todo y la chingada la diferencia el hiper librote es más grande ¡Diablo señorita! y bueno no sé si le pasó otro pero si tratábamos de desbloquear el premio exclusivo misterioso antes de llegar al final o bueno hasta este nivel pues es imposible ¿no? sabemos bien que Garena no desbloquea nada hasta llegar al final o le gastas para llegar a este nivel y desbloquearlo o olvídate que te lo doye pero si a alguien le desbloqueó el premio exclusivo antes de llenar todo el pinche hiper libro etiquétenme en instagram que les mandaré un saludo en el próximo video sé que nadie le pasó cracks así que etiquétenme ¿Qué? ¿Estás retándome? ahora si bien ya llenamos el hiper libro y ¿qué sigue cracks? pues nada mil aguapus he estado batallando bastante con mi emulador pinche blue stacks feo we o sea para eso te cambié por nox player para que me salgas con tus pinches jaladas y es que estaba jugando duelo de escuadras bien perro o sea vean tremenda jugada que me saqué aquí hermano o sea que épico que que pro que soy bro o sea que no se pane no y no me salga en el video abejo Pero de la nada no sé por qué chuchas de repente se me congela la mira del punto rojo Es decir que no puedo moverla al disparar Disparo y se me congela ya no puedo moverla o alzar mira ni nada Al presionar el botón de disparar se queda pegada y quedo como un tonto Como aquí que en vez de dispararle al enemigo mínimo puro pecho todos los disparé a la tierra Que asco neta bro aparte de ser un emulador feo me hace quedar como un tonto neta que Por eso piénsenlo bien antes de romper con sus emuladores Y sin más regálenme su like suscríbanse al canal una disculpa si me escucho medio raro Pero pues apenas me estoy recuperando de hecho ando medio mal pero pues bueno No me puedo detener a hacer videos cracks los videos deben de seguir Así que suscríbanse al canal regálenme su like y síganme en las redes sociales Los links estarán en la descripción los espero allá eh no me queden mal Sin más yo me despido yo soy Milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura Mañana los veo crack los jamacos mucho jamacos de quesito Chau 1 La Gracias por ver el video.